Espera, sabe que tiene tiempo, 35 segundos. Están mirando plataforma, X-Block mirando la... Entonces es muy tranquilo. Va a ir para B, los buscando a X-Block. Sabe que se entra por ahí, pero no sabe que le va a aparecer por la derecha. Escucha el ruido, no logra matarlo. Bien por X-Block. 6-6. 3-0. Tengo una early kick por ahora. Bien ahora Blacky, dando un doble kill para... ...pensar a la gente de AGR. Ahora Sargu se lo llevo a D,an. Otro kill de Blacky. y Santi define la raza, Lutl está teniendo un par de destellos, que está haciendo, que pasa al frente, aunque quizás debería tener la ventaja, no la asiente igualmente, 7-6, recordamos que se fue a MRC, vieron por Rojas metiendo un TeamKid a Blacky, 4 vs 3, Tegres fue capaz de devolver rondas, increíbles, vieron todos y metieron otro Team más, llevándose a X+, solo se encuentran en A, los dos bastantes de A y XR, dan, empiezo, largo de A, daño, observa A, el uso, vamos minando, B, entra en A, Tosix recién se da cuenta que dan se encontraba tirado, y buena ronda del Lutl, Tosix metió 3 kills, 8-6, puede marcar diferencia, y dan esta ronda, muy bien a defensa, pero igualmente esto estuvo muy peleado, hay que cerrar el Lutl, neutralizar bien, A, L, trago las últimas rondas, pienso en el Zurdo, está en el nivel, 10-11, top scorer, no lo paga nadie, segundo, Tosix, con 15-8, los Pings, que los dos equipos son muy, pero muy balanceados, suerte, no se da una ronda, Tosix, tranquila, la gente de N, también, a R, ciencia como en todas las N, no se arriesga, no se asoma, o la gente de ahí, bien, por Saru, un ciudadano absurdo, Gualean A, A, B, X, lo logra matar a Rojas, Tosix, en la agapota, muy, Tosix, Ustedes a Tosix, A, Tosix, un doble kill, Dan, define, ronda, 8-7-7, Muy bien, AXR, que, logró mantener, La diferencia, al lado de esa, Vamos a poder, ahora, observar, por fin, A, A, B, X, Se informo, que yo, ya me voy a regresar, Otro caster, lamentablemente, Que, retirarme, Bien, forzados, Metiendo, un, Early pick, Con una nail, A ver si podemos, Ver, A, B, X, Tiendo, algún tiro, bien, Como, Umbra, a ver eso, Che, este aviso me meto, Yo, el otro caster, ¿Estás celo? ¿Te pongo el connect? Toda la gente, Un saludo para todos los que, 8-8, Batón UTL, Los dejo con Elo, Que, Streameando, Carlos, Un saludo para la gente latinoamerica, Besitos, Tengo que baja class, No es el link Claro, pueden descargarlo Voy a tener HP Por eso no importa Veo si entró rápido Ya está descargando No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, hola! ¿Puedes entrar? ¿Entras tu, bebé? Dale Tardamos muy intenso Esperamos que soy el mejor Hola, hola a todos Mientras nuestro querido amigo Él descarga el mapa con su internet de Perú Ella va a estar echándole El maicito a la burrita para que dé más vueltas Y traje más rápido ese internet Yo voy a entrar a hacer ahí El backup a él Y descargue rápido Viendo el match vemos que está anteparejo Está muy bueno Tenemos a dos equipos de Latinoamérica AXR ya con dos otras temporadas seguidas Estamos siendo el Mejor Llegando a la final MPG Live Ahí siempre se le da a manos de otro equipo Esperamos que Esta vez pueda lograr Se aliviarse Como campeón de La liga más importante en Latinoamérica A nivel Code 4 y otras ligas que Como lo es MPG Live Con roja haciendo unos wallets Allá Esperemos que nos saque alguna buena Frag movie que macro le evite Tenemos 3 vs 2 situation Por parte de AXR Tenemos a BBX El scope Como ya lo sabrán En todas las transmisiones También uno de los mejores Sniper que ha podido dar Latinoamérica Ya solo uno de sus 3 Pero nos regala el clutch Tenemos a Sargus A Black Campeando la entrada La protesta principal Y a San En archivos No importa que hagamos los calls Compañeros Porque Gracias a Carlos Es muy diligente Tenemos casi dos rondas de delay Entonces No hay problema AXR 1 vs 3 A ver que logra hacer Eh Mientras Se deciden Que va a hacer A ver ahí está aquí a alguien Vemos los scores de Bueno 1 vs 2 Lo mató LOL Mató a Sargus No se vieron LOL Ah es que están agachados Eh yo creo que si planta la gana Lo cual no creo que lo logre hacer Esperando el tiempo suficiente Corriendo Mata a uno Y pierde el con 10-10 Tenemos en Pekon Atacando a AXR Y defendiendo con Under this line Oop Under this line Perdón Les voy a hacer el recuento de frag Por favor Carlos Tabulas Tenemos por parte De De AXR Azurdo Undeando con 20 Un ventractadora Le sigue ganando 17 Y el enalpira AX X con Y con Y con Y con Tocic Con 20 Y Black y Sargus Le siguen 15 y 14 Están bastante parejos todos En los dos equipos Defender Defender Backload durante complejo Es un mapa que no ha hecho muy bien Le está tomando mucho cari Últimamente ya se está reemplazando por otros mapas Customs Sabio es Pues no se porque los equipos se han escogido jugar ese Estamos con Estuvieron a AXR Que logra hacer El sabe que tiene a 2 o 1 en Troia No Matan Cargos siempre con su espada lindo en alguna esquina del mapa Es muy linda Es muy linda Mata Tenemos AX Las vamos con Danar Que logra hacer Se va para B Yo creo que logra Ah no Lucha los tiene Lata Ahora va para A Y el sabe que tiene 2 en Guardia Y un Clutch posible No Targus No deja que El viejo Dan haga su rondita Bonito Vamos con Eduso En Speco Vamos a ver al viejo Eduso A ver como rushe hace medio Se tira por medio Va para Que pussis De derecho Ah Mira Tal medio No le da Ok por favor Mata Perfecto Post 3 vs 1 Vamos con Sargus a ver que logra hacer el asalto del Disline Y capitán No No hace nada No Creo que esta tosto muteado yo solo Solo Bueno vamos a cruzar no no estoy hablando solo lo siento errores de comunicación entre la cámara y yo No Maldito peruano modelo Tenemos a Explos Vamos a ver que logra hacer Tiene uno enfrente El sabe que lo tiene ahí Tiene uno atrás Sin Y el de la espalda Y no 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 Tenemos cómo hay que ser Y el de la espalda Y el de la espalda En todas las cabeciros Si Vamos A ver si el deus sabe que logra hacer el deus sabe que tiene gente a Va a tomarlo con más Van a puxar a los de AXR están preparando la entrada tipo Swat no le se le da Equipo Swat Si se les dio Van a entrar todos al tiempo Lo presento 13-11 a favor de AXR Parece que ya están tomando La dinámica al mapa Y están haciendo más rota Lo cual es obvio porque es bacano Esperemos Un deadline para pararse en defensa Que es básicamente Campear maderas y Pasillo eh Black igualía a Zord que es el que va Que ando por parte de AXR Y se está haciendo el papel de Carrer Pues recordamos Los pejeros se juegan a Merekins Entonces por lo tal 27 fracks es algo Pues Tan largo se logra hacer AXR Y Dan queda Contra 4 ¿Qué logran hacer? Los dos fuera de A Están mirando que pueden piquear Otro tenga Piquearon a FABX 1 vs 4 Vamos a ver si Dan Hace clutch Insane Para que yo me emocione Esa la silla Y salga una FABX Y salga una FABX Van 2 Quedan 2 Planta B No se han dado cuenta Si tiene otro ahí enfrente Vámonos lo tenes boludo No Bailas Lo tenes boludo Jajaja Zambiano en Argentina Che Che boludo Que boludo marico Bueno tiene otro ahí Yo creo que va a ser Me atrevo a apostar Que va a ser el clutch Confío en Dan Está un poquito encerrado Pero está tomando paciencia Ya ya casi termino Estoy descomprimiendo el juego Lo tiene ahí a la derecha Lo sabe 1 vs 1 Después 4 vs 1 Esto es sorprendente Va Blacky Va por pasillo SEO Pasillo Conector Como llaman Le salta Blacky Vamos Blacky Pierde tiempo Casi lo romp No me desilusiono Bueno Fue bueno Vamos con Enfectar a San Por favor Carlito Muy inteligentes Están agachándose en el spot Para correr y llegar rápido al spot Veo Veo Me atrevería a decir Que ninguna Uy Tenemos más parte de Zordos Y vamos con él Zordos se toma baño Le ocasionó dos bajas En menos de 20 segundos Van 3 Va para Lazy Y Frank Moody 4 5 Hacelo Bordo Buena LOL Ha matado 4 Yo creo que los compañeros Le van a dejar a hacer Lazy No tienen intención De hacer Frank Moody Vean como todos campean Están buscando ganar el match Obviamente estamos hablando De la final de un torneo Con bastante Lazy competitividad Pero creo que va a ser el Lazy No Solo está conmigo Vamos con Rojas A ver que logran Rojas Va a ser el Clutch Insane Como va plantada Para que Mateo le Haga una Frank Moody Así Míralo Míralo Uno más No 13 segundos Ya no tiempo Lo siento Pero bueno Y debería intentar Zordos Hacer el Lazy Para la Frank Moody No No lo hizo Como vemos Es un jugador Bastante competitivo Y prefiere Es que gane su equipo Hacer una jugada Linda Vean eso Aprenderlo Todas las dos Estrellas Que tiene el COD No se trata De salir una Frank Moody Sino de ganar No importa Si usted campea Si usted corre Si usted tira una granada Si tiene un flash El que gana Es el que tiene la posibilidad De ser el Shad Fuck up No Vamos con Sun Está campeando B Esconde Le toca volver Bueno Un 4 vs 4 Hello Ah sorry El mapa es Backhand No Backlog Alguien me dijo Que había hecho mal Lo siento Estoy tan emocionado Con este script Claramente Tenemos un 3 vs 3 Que vamos a hablar Aquí en Banger Vemos que los de Nurul Están quedando bien Las posiciones Están tomándose el centro Y Los extremos El primero importante Va con tomarse Baños Controlar Los pasillos Que entran Al Bombsail B y A A ver Que logra hacer Dan Cansa de hablar ya Dan los escucha Como en archivos Pero está asustadito Cree que le va a llegar Uno por ese pasillo No se ha movido Tiene fe Él lo sabe Claramente saliera No le llegó Tenga Tengo un poquito Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer